Buenas, acá estoy. Me llamo Juan Pablo, pero Kiva, amigo de la casa. Estoy acá para dar una charla sobre unas cosas que aprendí. Pero antes de empezar con la charla, quiero darle las gracias a Facebook por impulsarme y convencerme de que esto es bueno y que tengo que venir y dar charlas. Y por bancarme todo, desde revisar la charla conmigo, darme el tiempo, mandarme hasta acá y darme la oportunidad. Obviamente le quiero agradecer a Nerdearla por aceptar mi charla acá, espero no se arrepientan. Ya es tarde, lo siento. Y le quiero agradecer a Juan Diego, mi amigo que me banca con todas las charlas, me revisa las charlas, me ayuda a iterar, también a practicarla. Y obviamente a mi señora que no pudo venir, está en casa cuidando a nuestro bebé. Así que le quiero agradecer mucho que me banca, que viaje y que me pueda alejar y la deje sola con el niño en otro país. Así que, bueno, ahora sí. La charla, lo que les vengo a contar son algunas lecciones que aprendí yo. Espero que parte de mi equipo también, o tal vez sabían estas cosas antes. Pero son algunas lecciones que aprendí por haber corrido este servicio Lock Device, que es Open Source, después podemos hablar de eso, en producción. Como les decía, mi nombre es Juan Pablo, trabajo en Facebook desde hace cinco años casi. Estuve dos años trabajando en Lock Device en el equipo en Londres, después me mudé y ahora trabajo en la central en Melo Park. Lo que hago yo se llama Production Engineering, que voy a explicar un breve más adelante qué significa. Y, bueno, lo que los voy a llevar sobre esto. Les voy a dar un poco de contexto para que entiendan de dónde es que aprendí esto, de qué estoy hablando. Después de, estos son algunos de los aprendizajes, algunos son fáciles, directos, los van a entender, es como si boludo, como no te diste cuenta. Y otros, por ahí, espero que aprendamos algo, porque no fueron tan simples, al menos. Y, bueno, al final dejamos unos cinco minutitos para preguntas. Así que vamos con el contexto. ¿Qué es Lock Device? Bueno, según nuestro sitio web es eso, es un storage distribuido para guardar datos secuenciales. ¿Qué significa esto? Que hay una necesidad de que muchos sistemas, sistema distribuido, muchos sistemas, manden, envíen datos a un lugar y que se respete siempre el orden y que tenga durabilidad. Que significa que tenés varias copias en distintos discos rígidos, en distintos servidores, en distintos lugares. Cosa de que si algo se rompe, sigas teniendo tus datos disponibles. Está pensado para sistemas distribuidos, o sea, un muy gran, gran volumen de datos donde se escriben a través de nosotros como conector. También los mantenemos, tenemos una retention, que los mantenemos en tiempo configurable, una hora, un día, un mes, depende. Y, bueno, este es el contexto. Este sistema mantiene datos y te sirve para concentrarlos desde un lugar A hasta un consumidor B, que muchas veces este consumidor los está procesando en tiempo real y damos ese tiempito de buffer en el medio para, si tenés que rebobinar y leer algo de vuelta. Cualquier cosa es open source o me hablan y nada, es fácil contactarse conmigo, después pongo el Twitter. Así que eso es Lock Device. Después un glosario de qué estoy hablando cuando digo estas cosas, PI, PE, es mi puesto, lo que yo hago, mi trabajo, viene de Production Engineer. La descripción es esa. Mi rol es hacer lo que sea necesario para que este pedazo de software que escribimos o que tenemos esté funcionando en forma reliable en producción. Que tenga alta disponibilidad, que tengamos muchos nueves y que la latencia se baja y que podamos actualizarlo y que podamos hacer un montón de cosas con él. El SWI es la abreviatura de Software Engineer. Ellos pasan la mayoría de su tiempo escribiendo el fuente de este software. Se encargan de los algoritmos y de las optimizaciones, de consumir menos memoria, se encargan de escribir papers e implementarlos, de cómo tener mejor durabilidad, cómo resolver todos los problemas que tenés cuando hay un crash y tenés que respetar entregar los datos en el mismo orden y todas esas cosas. Después tenemos managers, que simplemente lo puse para que entiendan que hay managers de nosotros, el equipo de PE, y un manager del equipo de agente de software, que muchas veces el manager del equipo de software es el que nos representa el producto y el que se encarga más de ver cómo usar este producto internamente. Nosotros probemos un servicio que es utilizado por otros equipos de Facebook. No es que lo que yo hago interfiere directamente con la página web de Facebook que ustedes ven. Nosotros somos unos plomeros ahí en el medio que ponemos estos clústeres de cientos de servidores para conectar sistema A con sistema B y tenemos clientes internos. Y bueno, el DSL es el CLI, la Command Line Interface, es el comandito que usás cuando tenés un clúster de log device y tenés que crear un grupo de logs, que es como una tabla, o tenés que ver el estado, o requerir una operación, un expand, un shrink, un drain, cuando necesitas sacar los datos o querés saber el status y ver cómo están los nodos y todas esas cosas, se hacen con esa CLI que se llama el DSL. Así que, sí, menciono esto durante la presentación. Ahí vamos. Bien, uno de los primeros aprendizajes que les pongo acá en la lista. El option call. Esto es algo que aprendí más o menos en mi tercer día en la empresa, cuando me estaban enseñando la cultura de la empresa. Que es que en Facebook todos los que son parte de un equipo son los dueños de su servicio. Cuando nos referimos que todos, nos referimos a nosotros, los production engineers, y a los software engineers. Somos un mismo equipo, tenemos este producto log device, y todos somos responsables de que nuestro servicio funcione correctamente en producción. Eso que implica, implica que los software engineers son parte de la guardia, del on-call. Quiere decir que tenemos un sistemita con las rotaciones de on-call, en la rotación de on-call, estamos todos en la misma, y a mí me toca de lunes a jueves, a un software engineer del viernes al domingo, y se va armando la rotación, y estamos todos de guardia, y todos nos hacemos responsables de que el servicio funcione. Sí, nos pagan la guardia. Alguien iba a preguntar seguro. Pero estar de guardia no es solamente recibir el mensaje en el celular e ir y arreglar algo que se rompió. Hace muchos, un par de años atrás, era básicamente lo único que hacíamos, porque recién estábamos con el servicio y se rompía, y más o menos nos pasábamos el tiempo arreglando cosas que nos escaparon. Pero después, con el tiempo y tener más y más usuarios internos, la responsabilidad del on-call incluyó las operaciones y el contacto con nuestro cliente interno. O sea, ¿qué quiere decir? Uno de nuestros clientes internos escribe su software y de repente tiene una pregunta sobre cómo usar la API. Y entonces, ¿a quién le pregunta? Al on-call. ¿Quién es el responsable de responderle? Quien sea que está on-call. Y operaciones, ¿qué quiere decir? De repente tiene una alerta que se llenaron los discos de un clúster, y bueno, mala suerte, eso no tendría que haber pasado. Pero no podemos bajar el nivel de uso, entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos más máquinas. Un expand. Realizar ese expand, escribir el LDGEL expand menos T, el clúster, y conseguir esos equipos, y de hacer el pedido al equipo de Capacity Chain, necesito tantas máquinas porque esto se me prendió fuego, y tengo que expandir este clúster. Bueno, esa responsabilidad es de quien sea que está en on-call en ese momento. Y como les decía hace un momento, hace unos años nuestro on-call no estaba tan bueno, y tal vez realizar este expand y todo ese proceso de ir y pedir las máquinas y yo era un poco duro. Entonces, ¿qué pasa? Una de las primeras macanas que nos mandamos. ¿Puedo decir cagadas? Sí. Una de las primeras cagadas que nos mandamos. Bueno, la situación es esa. Nosotros, como Production Engineers, hay como una pseudo división de codebase. Los software engineers escriben todo en C++ y nosotros, estereotípicamente, escribimos todo lo que es en Python, como por ejemplo las herramientas. El DJ lo escribimos nosotros. Es una pseudo separación. La realidad es que nosotros escribimos C++ en su codebase, y ellos arreglan y escriben features para el codebase de Python. Pero por quienes somos los que iniciamos e hicimos todo esto, está como esa pseudo separación. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros escribimos las herramientas como las que les decía para hacer esas operaciones. Nosotros escribimos las alarmas, el monitoreo, escribimos las remediaciones automáticas. Nosotros somos los que conocemos el datacenter, somos los que sabemos sobre las storms, que son los ensayos de cuando apagás un datacenter para ver qué pasa y tiene que salir todo bien. Nosotros conocemos a la persona de capacity que nos va a dar esos servidores más fáciles sin ir por toda la burocracia. Es parte de nuestro rol. Como abarcamos más, como tenemos esa definición suelta, es como que nosotros los PE tenemos eso. Entonces, ¿qué pasó? Con todas estas excusas, hubo una movida y decidimos, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero fue como tomada la decisión de que vamos a hacer una nueva rotación de guardia en esa herramientita, una nueva on-call para las operaciones. Y la llamamos on-call rotation. Básicamente, nos transformamos en los e-admins que corríamos las operaciones y los software engineers se transformaron en los software engineers que escriben el software y medio como que la tendencia de esto iba hacia el horrible lugar que es ese de, yo escribo el software, funciona mi máquina, ponerlo en producción, problema tuyo. Que eso es algo que, como mencioné antes, va estrictamente en contra de la cultura de la empresa. Y es algo que todos sabemos, al menos ahí. Bueno, esto, aprendimos algo, obviamente. Se implementó, se empezó a hacer y ¿qué pasaba? Y nosotros, los production engineers, en particular yo, voy a recibir un test de estos y digo, fuck that, no lo voy a hacer. Y no los hacíamos. Entonces, claro, mucho no funcionó y hubo un poco de fricción y algunos otros sí lo hacían y se empezaron a acumular una cantidad de tareas operacionales que no estábamos haciendo. Pero eso no fue lo único que pasó. También hubo una desconexión de la realidad de parte de los software engineers con respecto a lo que pasa en los data centers, respecto a lo que son las operaciones, respecto al reliability de las operaciones, respecto a qué hacen nuestros clientes, qué clientes tenemos. Y cuando los suites se desconectan de la realidad en ese sentido, su manager también se desconecta de esa realidad. Y entonces empieza a haber menos y menos proyectos de mejorar las operaciones o menos proyectos de optimizar el performance de cuando generás otras réplicas de los datos porque se rompió algo y una serie de cosas que tendrían que ser ellos normalmente los que lo escriben. Como dejan de tener esos problemas, no tienen visibilidad, entonces se pierde la generación de esos proyectos para mejorar lo que es la operatividad del clúster. En fin. Ahí básicamente aprendimos, no hagas eso, no saques a los software engineers de la rotación, necesitas que ellos tengan el mismo dolor que uno tiene cuando hace las cosas. Eso es una bluh para nosotros porque es básicamente, me dijeron el tercer día, no hagas esto y fuimos, lo hicimos y ahí está. Pero lo que sí aprendí, inicialmente yo no estaba de acuerdo, era algo como que me, es esto que me parece que es lo más importante, el takeaway más importante, que es el de provide powerful tools o provide user friendly tools, que es, claro, yo escribí ese comando para hacer el expand y se rompía, o yo lo escribí y ni siquiera escribí un comando, era un comando de un sistema interno que usábamos donde se corren las máquinas de estado y no era user friendly porque lo usábamos unos pocas personas y yo era como, sí, acá está, esto funciona y si se rompe yo sé debaguearlo, yo sé hacer todo eso, pero lo escribí yo, la receta la hice yo y no era user friendly y no estaba tan bueno, o sea, yo la tenía re clara, obvio, obviamente, desarrollé eso, yo la tenía clarísima, pero después le tocaba a ellos y yo era como, bueno, pero no. Pero es muy, muy importante y lo voy a repetir varias veces hoy, que uno cuando construye un sistema, especialmente si lo construye de cero, invertir tiempo en hacer herramientas para manejar el sistema, hacerle preguntas al sistema y que sea fácil de utilizar, que tenga colorcitos, o sea, escribir una receta de cómo son los pasos para hacer crecer un clúster es infinitamente difícil comparado a agregar un menos B para verbose y que provea un poco más de datos o es mucho más difícil que decir menos menos force para que haya una forma de bypasear health checks sin tener que editar el código y hacer un hack horrible ahí, ¿sí? Entonces, invertir en esto es poco costoso y ayuda muchísimo. Y bueno, una de las cosas que fue como, puf, puf, y ahora ando por la vida diciendo, sí, escribí herramientas mejores, escribí, hacelas más potentes y ando con eso. Bueno, primer cambio, communication. Calculo que para la mayoría de acá esto es re fácil, ¿no? Pero es difícil. La comunicación en un equipo que tiene la mitad del equipo en otro país, a 8 horas de time zone de diferencia, para un ingeniero que lo único que quiere ir es sentarse en la oficina y ponerse, no sé, a escribir código, a jugar con servidores y hacer cosas, es como que mucho no lo pensás eso del communication, ¿no? Acá les aseguro que nadie me pagó nada, esto es 100% yo diciendo esto, no es porque trabajo ahí, pero amo usar Workplace, que es la herramienta de Facebook, es un Facebook para el trabajo, básicamente uno hace posteos y hace grupos para cada grupo de trabajo que tiene, entonces nosotros tenemos un grupo que se llama Log Device Abierto, uno se llama Log Device Team, Log Device On Call, Log Device Reliability Report, y todo así. Y distintas personas que trabajan en cada una de esas cosas, está ahí adentro, y en vez de mandarnos mails o usar un Slack o esas cosas, usamos eso. Y la verdad que a mí me cambió mucho mi workflow, o sea, tener este tipo de herramientas, y no digo que es la única, pueden lograr lo mismo con un Slack, estoy casi seguro, no soy muy buen usuario de Slack, pero pueden lograr más o menos los mismos resultados. Seguro que hay Trello y hay otras herramientas, yo les hablo de la que uso todos los días hace 5 años, y que me encanta. Y esto, teniendo una herramienta, insisto, yo amo esta, puede ser cualquiera, pero teniendo una herramienta, ahí viene el aprendizaje de cómo utilizar la comunicación correctamente. Este Be Open es parte también de la cultura de Facebook, y es, nada, sea abierto y pensás algo y comunícalo. Si tenés un grupo de colegas trabajando en algo, y vos pensás, no, esto no va, o está mal, o está bueno, o lo que sea, y tenés un motivo por lo cual es así, no es porque me llevo mal con el colega o algo, no es porque yo sé que este otro sistema interactúa de esta manera, o para mí va a ser un problema, o lo que sea, comunícalo, no dejes pasar la oportunidad. Andá al posteo del grupo o al chat, o donde sea que se está realizando esta tarea, y abiertamente comunícalo, y si tenías razón, gracias, y si tienen otro punto de vista, las cosas se arreglan. Pero para empezar, si uno no es abierto, no hay comunicación, y eso impide mucho. Después, esta me costó traducirla, Information Upfront, y ya me olvidé cómo lo había traducido de una manera que había funcionado, y obviamente no lo puse en mis notas. Quiere decir compartir la información de antemano. Ahí me acordé. Compartir la información de antemano. ¿Qué significa esto? Estoy ahí trabajando, y me doy cuenta que está pasando algo, y voy a hacer algo al respecto, tipo, no sé, se me está rompiendo algo, o voy a escribir un nuevo pedazo de software para hacer algo, o lo que sea. Y en vez de sentarme a hacer un ticket, y ponerme a trabajar, y por ahí le digo a mi manager, che, mirá, tal cosa, me lo voy a poner a hacer, y que quede ahí, está bueno ir y comunicárselo al resto del equipo, y el que le interese lo va a tomar, y el que no le interese, nada, le da like y chao, o ni eso. Pero compartir la información de antemano ayuda muchísimo, y esto está relacionado con el Reach for Feedback, que es eso, es antes de hacer algo, tengo una idea, y por más que esté seguro, lo que sea, la cantidad de dependencias que tiene un sistema distribuido, y que tiene clientes, y que es eso, que está la mariposa y aletea acá, y tsunami en Japón, bueno, eso pasa. Entonces está muy bueno postear, o equivalente a cualquier sistema que usen, de antemano, oigan, tengo esta idea, voy a hacer esto, es necesario hacer aquello, lo voy a hacer de esta manera, que opinan, ¿tiempo prudente? Una, dos horas, hubo respuesta, no hubo respuesta, si no hubo respuesta, sigo, chao, significa que estoy habilitado y que nadie se preocupó, pero esta práctica funciona muy, muy bien, porque eso, la gente que está en Japón se va a dar cuenta de, uy, pará, no, si vos cambiás esa línea de código, se me va a romper todo esto, o si vos apagás ese servicio, que sé que nos está usando ahora, perdemos dónde hacer el DR, el disaster recovery, o lo que sea, eso es muy, muy importante. Y cuando se está haciendo ese tipo de cosas, postear updates. De vuelta a la plataforma, vas y escribís un comentario, listo. Estoy haciendo un rollout de un feature que tengo que realizarlo en 150 clusters, entonces, bueno, hice uno. Bueno, hice 10, llevo el 30%, taguear, mencionar, como sea que lo llamen, a la gente que está relacionada, el nombrecito ahí de que está on call, del sistema que puede estar afectado, el on call tuyo, si no sos vos en ese momento, lo que sea, sirve. Ir updateando, ¿por qué? El mismo motivo. Este anteúltimo, comment big or call for meeting. Este, nada, lo aprendí por las malas. Tenía un compañero en otra ciudad, escribí un post, voy a cambiar esto, esto y esto, que es la forma, en este caso, era la forma en que actualizábamos los kernels de toda la flota, esto, esto, aquello, el otro. Y yo lo leo, uff, si este hace esto, está todo al diablo. Tengo 20.000 cosas pueden ir mal acá. Que agarre, empecé a poner un comentario y el comentario era así de largo. Che, mirá, por esto me preocupa esto, 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 por esto me parece que esto está mal, esto, no sé qué, así de largo. Lo posteo. ¿Qué hizo él al otro día? Leyó eso y me dice, no, bueno, Juan, pero acá lo que pasa es que yo estoy considerando esto, esto, esto y esto y esto. Y me contesta también, así de largo. Yo digo, no, boludo, pará, si haces así, con esto, con aquello, se va toda la mierda. En fin, quedó un posteo que era como la propuesta de lo que iba a hacer, como lo puso up front, todo muy bien, todo muy lindo, y de repente una conversación que entre nosotros es una conversación normal. Para el resto de los 30 usuarios de ese mismo grupo era, uff, está todo mal entre Juan y el otro pibe. Que no estaba todo mal. Entonces, nada, eso vino gente y nos dijo, che, muchachos, a ver si arreglan sus temas porque tenemos que trabajar todos juntos y qué sé yo. Y los dos nos sorprendimos mucho, de hecho. La moraleja es, y esto es mi práctica actual, si escribo más de un párrafo y veo que se va a extender, ya fue, no escribo nada, lo llamo por teléfono, videocall, hago una meeting, se arregla en persona, se mueve a otra cosa y listo. Me tengo que levantar mañana a las 8 de la mañana, que para mí es temprano, para hablar con esta persona me levanto. No importa, pero charlando uno destraba y se sincroniza, y la verdad los dos teníamos razón, él consideró todo lo que yo consideré, yo había no considerado otras cosas y estaba todo bien, pero se había percibido de una forma muy, muy chota. Así que ahí está. Y después bots. En Slack también hay bots, donde sea que tengan bots, usen los bots. Hay bots que son geniales y te ayudan a trabajar y ser más productivo. Hay un bot que escribís, crear un file a task y escribís ahí mismo, pum, en el sistema de tickets tenés un ticket. Otro bot de recordame mañana a tal hora que te voy a hacer tal cosa. El de file a task lo uso como para todo. File a task, escribir la documentación de esto. File a task, achicar de vuelta este clúster que creé temporalmente y todo así. Hay un montón de bots. Mi favorito igual es el bot de los memes. Entonces pongo bot, un label y ya me arma el meme y lo pega ahí de comentario. Creo que es el que es usado 10x más que el resto de los bots juntos o algo así. En fin, cambiamos de tema. Comunicación. Customer onboarding. Tenemos un usuario, tiene un caso de uso y dice, queremos usar LogDevice. Perfecto. ¿Cómo hacemos para hacer el onboarding? Re fácil. Quiero escribir un gigabyte por segundo. Quiero que me lo retengas por una hora. Tres copias. Un gigabyte, 3.600 segundos por tres. Cantidad de disco que quiero utilizar. Straightforward. Y quiero que tenga baja latencia en este caso. Quiere decir, ve a usar discos rígidos, utilicemos SCDs. ¿Qué puede mal ir sal? Perfecto. Si eso es todo nuestro procedure de onboarding, tuvimos suerte un par de veces. Hasta que un día dejamos de tener suerte. Bueno, ¿qué aprendimos? Que tenemos que tener en cuenta el patrón de uso. ¿Qué es lo que realmente están haciendo? Por la forma en que, o sea, por diseño LogDevice para lo que sirve es eso. Agarrás, hacés un embudo con todos los datos y tenés procesos que lo leen en tiempo real. Pero por diseño también tenés una retención de un tiempo que es para que puedas rebobinar y leerlo. Cuando están leyendo del tiempo real, lo que está sucediendo es que los datos que acaban de entrar en el servidor los está sirviendo desde la memoria RAM. No toca el disco. Ahora, cuando ese cache en la memoria RAM tiene un límite, que es la memoria RAM, que es cara y no hay tanta. Cuando el pedido del cliente quiere leer más allá de lo que tenés en la RAM, vas y lo buscas en el disco rígido o en la de SCD o lo que sea. Eso es lo que vas a servir. Leer de no la memoria cache es lo que llamamos backlog reading, leyendo del backlog. Ok, resulta así, a grosso modo, uno de estos customers que ombordeamos con la formulita re fácil, throughput por cantidad de copias por retention, tenía un retention de creo que era tipo un mes, digamos, y decide que va a pagar sus servidores porque va a hacer una cosa y apaga lo que está consumiendo los datos en tiempo real por un par de días. Entonces, cuando prende todo de vuelta, todos sus servidores que tienen que leer fueron a leer a partir de un par de días atrás. Quiere decir que todo lo que estaban leyendo, nada era de tiempo real, nada era servido del cache, todo fue a leer del disco. Y como no teníamos un buen resource control, creo que todavía no lo tenemos, un buen resource control, tenemos un resource control más o menos, no había nada previniéndoles de hacer eso. Entonces, si estamos usando todo el disco para leer y toda la memoria para bufferear de manera muy eficiente lo que estamos leyendo del disco, significa que nos quedamos sin recursos para agregar datos nuevos y nos quedamos sin recursos para servir de memoria a cualquiera que ya haya llegado a leer de tiempo real. Y dio la casualidad, que no es casualidad porque pasa todo el tiempo, de que justo un rack de los n-racks que tenemos entró en mantenimiento porque en el data center lo querían apagar. Eso significa que todos los datos de ese rack, había un proceso de fondo que los estaba, un draining, que los estaba copiando desde este rack, distribuyendo en todos los otros racks. O sea, estábamos todo, absolutamente todo, leyendo de disco por todos lados en la peor manera posible y el cluster colapsó y se fue todo al diablo. Mal, una mal guardia, un incidente grande. El servicio de ese colapsó. Probablemente se llegó a afectar al usuario. En fin, cambiamos nuestros procedimientos de cómo hacer el onboarding de nuevos servicios y usuarios a nuestro sistema. Entonces ahora tenemos en cuenta cuál es el usage pattern, que eso es como lo decimos. De hecho, hicimos una forma de un comando que agarra y analiza en tiempo real cuál es el usage pattern y lo codifica en un JSON y lo guardamos en una base de datos y escribimos un SLA en función de si vos continuás haciendo este usage pattern, entonces nosotros te damos todos estos nueves. Si vos cambias esto, entonces no sabemos qué puede pasar. Así fue tanto como nos afectó. Y además de hacer eso, tratamos de correr el software al 100% del uso. No fui yo. Al 100% del uso, antes de pasarlo a producción. Y hacemos un ejercicio de realizar todas las maintenance, tanto de nuestro lado como del lado de ellos. Entonces, si ellos tienen un proceso por el cual apagan todo por dos días, entonces les vamos a decir apaguen todo por dos días y en los dos días préndanlo de nuevo y vemos qué pasa. Entonces, calculamos la cantidad de servidores para que sea acorde a lo que realmente va a pasar en producción. Y la tenemos que proyectar a seis meses porque seis meses es el ciclo de cada cuánto se nos da la gana de hacer los expands hoy en día. Así que ahí aprendí un toque. Saltamos. Este es fácil, pero lo viví, así que se los quiero contar. LogDevice es un software que se hizo desde cero a partir de un paper en Facebook. Creció, se hizo, todo era cerrado. Y se empezó a usar, fue a producción y lo seguimos usando. Y salió todo muy bien internamente. Entonces decidimos, che, hay que hacerlo open source. Bueno, vamos a hacerlo open source. ¿Qué necesitamos para hacerlo open source? Y necesitamos reescribir un montón de códigos. ¿Por qué? Y bueno, ahí estuvo el aprendizaje. Como era algo interno, o sea, no se hicieron abstracciones, no había un sistema de plugins, no escribimos documentación, si total tenemos el código fuente. Y de última, vas y le preguntás a quien lo escribió que está ahí. Las herramientas están más o menos, esto lo va a usar alguien de afuera, tiene que estar muy buena, porque otros sistemas tienen herramientas que están buenas, ¿cómo no vamos a tener herramientas que están buenas? En fin, ir open source fue como empecemos a hacer las cosas bien, cachetazos para todos, me incluyo. Y empezamos a, bueno, refactorizar un montón de código para que haya abstracciones y que sea más claro. Primero, tuvimos que incorporar el sistema de plugins, entonces las cosas que son solo de Facebook, que no tienen sentido, son un plugin. Por ejemplo, el sistema de monitoreo. Tenemos uno interno que es distinto, no es Xavix, no es Prometheus, no es nada. Entonces, lo pluginizamos y cuando lo compilo yo, me agrega eso. Si lo compilo de open source, no me lo agrega. Y después vino alguien y contribuyó el plugin de monitoreo de Prometheus. Entonces, eso funcionó muy bien. Y esto también impulsa que, nada, esas operaciones que realizamos con sistemas internos y que son complejas y que tienen tantas cosas, hubo que trabajar en ellas, simplificarlas y hacer cosas. Porque ahora lo va a ver todo el mundo. Y la verdad que esto también fue guau. Que, nada, Facebook pone algo en el open source, lo pone ahí en el GitHub y se viene una avalancha literalmente de todo el mundo a mirarlo. Pero eso jamás me había pasado. No tengo a nadie ni haciendo un clon de mis cosas en mi GitHub personal. Y esto fue como posteos de blog y, nada, gente hablando y de todo el mundo probándolo y comparándolo contra otras cosas y una avalancha de cosas. Entonces, la verdad que te sube el nivel, la vara de la calidad que querés. No es solo que tiene que funcionar ahí adentro, sino que estuvo bueno. Fue una buena experiencia. Bien. Physical Data Placement. Este tuve bastantes problemas para explicarlo, así que espero que salga mal y si no después hablamos en un costado. Pero, bueno, esta cuando la practiqué fue complicada. Bien. Supongamos que tenemos un datacenter. El datacenter se llama zona 1. Tiene áreas de disponibilidad. Y estos son los pasillitos. Por ahí hay pasillitos y cada uno de esos cuadrados es un rack. Entonces, nosotros vamos a hacer clusters. Hicimos clusters inicialmente. En cada zona de ese. ¿Tengo un botón de láser? No se ve. Bueno, cada uno de esos cuadrados negros es un cluster distinto. ¿Sí? Que optimizamos en evitar mandar tráfico a otros lados, etcétera, etcétera. Y, además, al estar así en proximidad, nosotros dijimos, sí, bueno, cada uno de estas rows, estas columnas, está conectada a una línea de energía diferente. Entonces, a lo sumo, perdés en cada cluster cuatro racks, digamos, y todavía todo debería funcionar. Eso fue lo que asumimos. Estábamos equivocados. Bueno, para empezar, quiero decirles que es muy difícil hacer una distribución en failure domains cuando tus failure domains pueden depender de energía, conectividad, y distribución, temperatura, un montón de cosas que se encarga, por suerte, de la gente, el data center. Es difícil. No me esperaba que fuera tan difícil. Es difícil. Especialmente porque nosotros queremos proveer durabilidad, que es parte básica del servicio. Nosotros decimos, che, y le hacemos tres copias porque acá va a venir ese tornado que vino la otra vez, nos va a pegar acá y yo te voy a dar el dato igual porque nosotros somos súper, súper durables. Entonces, es como nuestra misma vara. Así que es difícil. La gente de Capacity realmente pensó en eso. Originalmente ellos decían, sí, si tu servicio necesita 100 servidores, tomás 100 servidores. Y punto. Te doy los primeros 100 de mi lista. No se fijaban en dónde estaban distribuidos. Tener clústeres más y más grandes también te sirve porque si tu clúster es de mil servidores y perdiste 16, no es lo mismo que si tu clúster era de 16 y perdiste 16. Así que estos son como algunos takeaways de esto. Y les quiero explicar lo que pasó hoy porque hicimos the big reshuffle of the 19. Cedric es un colega mío que me dio todos estos slides para compartir con ustedes. Entonces, esto es lo que pasó. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Perdimos el clúster entero. O sea, las tres copias no las podemos ver. Y el que quiere escribir ahí no puede escribir ahí. Y nosotros queríamos ir de esto a esto. Si ahora hacemos esos cuadrados, los hacemos en horizontal pasando por zona de disponibilidad, textbook, esto está en el manual, básicamente es lo que hacemos siempre en Amazon, pero acá con servidores físicos, quiere decir que si pierdo esa misma zona de 4x4, solamente pierdo un 25% de cada clúster y dentro de las reglas de LogDevice, eso significa que está todo bien, va a seguir funcionando. Se va a encargar de hacer las copias en otro lado y listo. Así que acá fue de vuelta importante tener un tooling que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque esto, ir de esto a esto, significó que hicimos cientos de clúster shrinks para ir sacando, recuperando los servers para dárselos a otro clúster, y cientos de clúster expands, porque ahora que tenemos ese hardware, recuerden que esto es físico, no es Amazon, estos son racks con 20 servidores y están ahí con 30 discos rigidos cada uno y cuando haces un shrink tenés que drenar y eso tarda un día, más o menos, depende el uso, en sacar todos los datos de un rack y mandarlos a otro. Entonces fue muy, muy tedioso. Entonces, como decía, learnings, data placement is hard. Requiere mucho trabajo entre equipos. XFN es cross-functional, significa que tuvimos que trabajar con un equipo que empezó a escribir reglas para que ahora en más la distribución de los servidores cuando vos pedís 100, no sean los primeros 100, sino 100 distribuidos en los distintos dominios de reliability, en las distintas columnas ahí, con capacity para que nos preste servidores, porque hay veces que no podíamos simplemente sacar de acá para poner ahí porque iba a colapsar, entonces nos prestaron servidores extras, hicimos expansion, movimos, esto llevó meses. Y hubiese sido imposible si nuestras herramientas eran truchas y yo las hubiera dejado en el estado que estaban tres años atrás, esto hubiera sido nada, imposible, no se hubiera terminado nunca. Y nada, nos equivocamos en las assumptions originales de que al haberlo hecho de esta manera y vamos a tener especialmente los cables de energía en forma distinta. Y bueno, optimizamos mal. Source of Truth. Por definición, Source of Truth es una. Bueno, nos equivocamos. Teníamos, LogDevice tenía que ser un servicio hecho con una sola dependencia que es Zeus, SoKeeper, y solo requeriría, originalmente, estoy hablando seis años atrás, un archivo de configuración que en realidad es un cacho de JSON en un archivo texto, y con tener el SoKeeper y tener el cacho de configuración en JSON, funciona. Sí, lo fabricamos así, todo bien. Pero después pasaron cosas y resulta que tenemos que usar el sistema de Discovery de la empresa, un Service Discovery, donde todos los nodos van ahí. Y si los nodos van ahí, entonces no van más en el archivo de configuración. Entonces, ¿qué hicimos? Hackers. Hicimos un nuevo comando para sincronizar los dos lugares. Entonces, la empresa nos requería usar esto, usamos esto. Y después siempre ejecutamos este comando, que es ese config push que está ahí. Entonces, con eso lo poníamos de vuelta en sincronismo. Salió todo mal. Y después, encima, arriba de eso, llegó un momento que teníamos todo esto funcionando, todo muy lindo, y teníamos este cliente muy grande que iba a construir cientos de nuevos clusters. Entonces, dijimos, no, bueno, construir un cluster tiene que ser un comando. Perfecto, escribimos ese comando. Pero la configuración de este cluster, ¿de dónde la sacamos? La configuración inicial. Entonces, dijimos, bueno, hagamos templates de configuración. Cliente tanto, se hace con esto. Cliente tanto, se hace con esto. Un directorio lleno de pedacitos de JSON, que son las configuraciones y las crees. Ok. Llegó un día y dijimos, che, hay que cambiar este setting de A a B. O, ¿dónde lo hacemos? ¿En la configuración del cluster, que es ese JSON que les dije, o lo hacemos desde el template? ¿Y qué hicimos? Un nuevo comando para ponerlo en el template y sincronizar de los templates a todos los clusters. Y ahí la cagamos mal. Ya teníamos cientos de clusters. Quiere decir que yo mando un cambio de configuración y efecto cientos de clusters a la vez. Y si ese cambio estuvo mal, rompí todo a la vez. Entonces, hicimos un nuevo comando. Y ahí fue la épica de romper todo. Hicimos uno que se llama configedit, que te abre un Vim y te abre el JSON. Y entonces podés cambiar la configuración de cada cluster individual. Ahora teníamos divergencia entre los templates y entre cada cluster, porque cualquier cosa la gente hacía edit, editaba el cluster y nunca volvía y editaba el sync. No lo sincronizaba. De hecho, es el día de hoy que si corres ese config template sync, rompe todo. Porque lo que tiene es tan viejo y está tan mal que rompería todo. Bueno, la cagamos re mal. Tenemos un proyecto que nos va a llevar prácticamente seis meses, cálculo, con suerte. Que es simplemente para romper todo esto de vuelta y poner en un solo lugar una sola forma de configurar. Poder hacer overrides por cada cluster y que queden adentro de un repositorio donde podés seguir los cambios y, digamos, las cosas bien como corresponden. Todavía estamos trabajando en esto. Así que sí, el learning fue una source of truth, es una source of truth. Bueno, finalmente el último learning que quiero compartir es este hack until you're fixed it. Les tengo que decir sobre development cycles. Esto, log device, lo podemos llegar a considerar hasta un storage, si querés. O sea, es algo que corren miles de máquinas y cuando haces un release, tarda un tiempo y si tenés una flota muy grande, como tenemos nosotros, tarda días en deployarse el software en forma segura porque hay health checks, etc. Entonces, los cambios al daemon, al servicio, desde que se hace el cambio, se corren los tests, se pasan los integration tests, se pasan los end-to-end tests, etc. 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 Pueden tardar más de una semana en llegar a un pull request hasta estar realmente en los servidores. Eso es un ciclo de desarrollo lento. Sí, tenemos ahí. Después podemos, pero también al mismo tiempo, en este mismo ambiente, tenemos los ciclos de desarrollo rápido, que es básicamente todo lo que está hecho en Python y algunos microservicios que estamos empezando a tener. Que es, sí, hice este cambio, le hago el pull request, se creó el nuevo RPM, ejecuto un comando, el RPM se distribuye y ya mi LDL está actualizado o mi receta de cómo hacer un expand en el sistema que hace los expandes está actualizada y ya está. Entonces, el tiempo que tenés desde que escribís un cacho de código hasta que lo tenés corriendo en producción, se reduce a menos de una hora. Y entre que se hace todo el testeo y todo eso, menos de una hora. Eso es un ciclo de desarrollo rápido. Yo personalmente acá aprendí porque yo puteé mucho, porque lo que pasaba era que, oh, tenemos un bug. Juan, por favor, ¿podés hacer este hack en la herramienta para pasarle alrededor al bug, para evitarlo, para hacerle oso? Si hacemos esto ahí en la herramienta, tenemos un montón de tiempo para hacer, en vez de un hotfix, un arreglo como corresponde, deployarlo y así yo. Y yo puteé porque llegó un momento que el 50% del código de todos los spans, shrinks y todo eso eran hack, 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 hacks, hacks, todo hacks, un desastre. Y se hizo peor, ¿por qué? Porque eso quedó ahí en el codebase y pasó que, no sé, un año después, me preguntan, che, Juan, ¿por qué cuando haces un expanda haces este cambio de configuración? No sé, no me acuerdo, había un bug, salió mal. Bueno, ok, había muchos. Y nos puso en otra muy mala situación que fue, Swiss, Juan, todo el tooling que hiciste acá está roto, está mal, hace un montón de cosas que no son necesarias. Y yo era, arregla tus malditos bugs, todo esto está aquí porque lo tuyo está todo roto, no queremos estar ahí. En fin, hicimos un procedimiento que es, por cada uno de estos hacks vamos a hacer un task, un ticket, este ticket es arreglar esto, deadline en dos meses, lo que sea, con un tag para poder encontrar y listar todo. Y simplemente aplicando eso y ir a ver que se vayan haciendo las cosas, nada, íbamos y sacábamos el hack que estaba ahí y finalmente terminamos muy, muy bien. Y nada, está bueno, lo que digo es, está bueno porque está bueno poner un hack para pasar el día, está bueno porque sobrevivís, no tenés que hacer chanchadas para deployar un hotfix, y está bueno que mantenés tu codebase limpia. Fue simplemente un tema de procedimiento en este caso de cómo realizar eso. En fin, les hablé de estos aprendizajes que tuve, del Ops On Call, hack until you fix it, que es mi favorito, mejorar la comunicación, physical data placement, open source y un solo source of truth, por favor. Tenemos dos minutos para preguntas. ¿Preguntas? ¿Manitos? Una manita. Aunque sea una pregunta, háganme, por favor. Una manita. Me apuré un toque para dejar tiempo para una pregunta, porfi. Pensando, tal vez en una escala mucho más pequeña a la que vos estás acostumbrado a trabajar, los locks device me permite concentrar, o sea, pensando en una arquitectura de microservicios, orquestar todos los locks, si tengo dockers y demás, y poder utilizar eso como un concentrador de locks. Sí, no, de hecho, nuestro servicio de locks interno de Facebook, que es gigante, funciona arriba de lock device, pero lock device se llama lock en el sentido de cualquier block de binario, no es específicamente un registro de un syslog, es para transportar cualquier cosa. Hay un blog post de hace una semana que es sobre Scribe, que te recomiendo que leas. Scribe es lo que vos decís, es el de R-Syslog o lo que quieras, que está montado arriba de lock device. Creo que ya el título del post es moviendo petabytes de datos por minuto. Por ahí te ayuda un poco en eso. O sea, sí, podés poner lock device ahí, pero es mucho más genérico que eso. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo buenísima. Levantá la mano. Acá estoy. Bueno, te quería agradecer y aparte te quería consultar cómo fue que tomaron la decisión o por qué fue que tomaron la decisión de liberar el código y si la empresa fue la que fomentó esa decisión o si fue una iniciativa de ustedes y la empresa solamente la apoyó o cómo fue eso exactamente en la parte humana y política de liberar el código. La política de Facebook es que todo lo que pueda ser open source sea open source. Es política de la empresa, es parte de la cultura. Usamos open source, entonces contribuyamos open source. Dicho eso, fue un esfuerzo de nosotros, las personas que trabajamos ahí, particularmente tenía un compañero que quería hacer esto open source porque él lo quería hacer open source y lo puso en el roadmap y lo hicimos open source. No, no estás obligado, es política de la empresa que si lo podés hacer, hacelo. Y después fue una decisión, una voluntad nuestra del equipo. Che, quiero hacer esto y básicamente en Facebook lo que querés hacer vos lo hacés. Y después si estuvo bueno, joya, bonus. Si estuvo malo, pero podés hacer lo que quieras. Vos podés hacer lo que quieras. Sí. La complicación del data placement, que tenías que hacer shrink, expand, aparte tenés que tener en cuenta los dominios de falla para que no te queden las tres copias en el mismo lugar. O sea, eso va por otro lado. Exactamente. Y un follow up de habernos metido en esta situación fue que se creó un equipo que se dedicó a hacer un sistema con APIs que podés hacerle la pregunta de, che, dame todos los failure domains de esto. Y a partir de ahí ahora nos alimentamos con eso y automatizamos que cuando creas un cluster se comprueba contra eso y cuando haces un expand se comprueba contra eso. Y fue parte del trabajo cross-functional con otros equipos. Hello. Hello. ¿Incluye funcionalidades de self-healing cuando te explota un pedazo de cluster, algo por el estilo, o hay que ir a expandirlo manualmente sobre los nuevos equipos y demás? ¿De self-cleaning? Healing. Sí. El log device tiene self-healing. Si se te desaparece un rack, tiene un protocolo gossip donde cada uno comparte su visión de cómo está el cluster y si llega un conceso de que esto desapareció, espera por un timer configurable y ahí dice, ok, teníamos X réplicas de ciertos datos ahí que no están más y se genera un rebuilding distribuido donde distintos nodos toman y empiezan a hacer una nueva réplica del dato que se perdió. Bueno, un aplauso por favor para Giba. Muchas gracias. Gracias.